De Colombia Y no quiero salir porque todo el pueblo va a combatir Y es que nos cansamos de sufrir Y es que nos cansamos de sufrir Y anunciar la victoria, el fuego del fusil Y en la de las batallas que acabará con el vil tirano Seremos libres los colombianos, toda la América lo será Y en la de las batallas que acabará con el vil tirano Seremos libres los colombianos, toda la América lo será Si no más le daremos batalla a la calle o al grigo ladrón Si no más le daremos batalla al poder liberal y al conservador Si no más le daremos batalla al poder liberal y al conservador Después de hacer la revolución Después de hacer la revolución el pueblo no buscará de mirar Y si no más le darás serán para llevar De contrabando y liberación Después de hacer la revolución Después de hacer la revolución el pueblo no buscará de mirar Y si no más le darás serán para llevar Y si no más le darás serán para llevar De contrabando y liberación Y de la gran batalla que acabará todo el mil tiranos Seremos liberos colombianos, toda la América lo será Y de la gran batalla que acabará todo el mil tiranos Seremos liberos colombianos, toda la América lo será Y sin total le daremos batalla a la calle de Grigolaron Y sin total le daremos batalla al poder liberar el conservador Y sin total le daremos batalla a la calle de Grigolaron Y sin total le daremos batalla al poder liberar el conservador Y de la gran batalla que acabará todo el mil tiranos Seremos liberos colombianos, toda la América lo será Y de la gran batalla que acabará todo el mil tiranos Seremos liberos colombianos, toda la América lo será Gracias por ver el video